Identifica los síntomas generados por el coronavirus, fiebre, tos seca, cansancio, congestión nasal, dolor de cabeza y garganta, dolor muscular y molestias generales. Otros síntomas menos frecuentes son diarrea, pérdida de gusto y el olfato, conjuntivitis y cambio de color en dedos de las manos o pies. Si tienes algunos de estos síntomas, llama al 800-0123-456. Para evitar el contagio, sigue las medidas de prevención emitidas por las autoridades. Gobierno del Estado